Váyanse Estamos en el mundo de Santa Teresita Muy buenas tardes Estoy con mi hermano Jesús Que está dando alimento a mis pacos Hoy ha sido un día un poquito caluroso Porque toda esta semana estuvo lloviendo Y estamos alimentando a los peces Y en la otra poza hemos sacado un copaco para el almuerzo Y aquí mi hermano es el pescador que ha metido la red para sacarnos un copaco Mira acá está el rico almuerzo Es un paco con un arroz con palillo En salada de cebollita Que lo vamos a disfrutar que está muy riquísimo Amigos se agradece por su visita Y no se olviden dar manito arriba Y muchas gracias Chao chao Cuídense Hasta luego Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbete Gracias.